Este fue un encuentro denominado Escuela Gran Colombiana de Padres, el regalo de ser familia. Tuvimos la oportunidad de tener a 80 padres de familia de los estudiantes de primer semestre de la universidad, vinculados y comprometidos con ese proceso de formación integral de nuestros estudiantes. Una participación activa, una participación con sentido de pertenencia, desde los padres de familia para con la universidad. Y el compromiso que tenemos, familia y universidad, de ir todos hacia la formación en valores para la excelencia. Me parece importantísimo que nos vinculen a nosotros como padres en esta dinámica de aprendizaje de los muchachos. Debemos estar no solamente vinculados en el hogar, sino también en la parte académica. Creo que los muchachos al estar conscientes de que sus padres están apoyándolos y acompañándolos en el aprendizaje y en la parte académica, salen a sentir fortalecidos y eso les va a servir a ellos también en su parte académica. Como madre de familia, no hablando, como ingresada de la Universidad La Gran Colombia, me parece una experiencia maravillosa en donde se recalca para nosotros padres de familia el amor por nuestros hijos, el estar pendientes de ello y el actuar como padres día a día en pro de la lucha y la construcción de su futuro. ¡Gracias!